Tal vez será para tanto, ¿no? Es que me estoy acordando de un chiste que me han contado a la tarde. El pachista es el que me contaron a ver otro día. Estos son dos aceitunas que están haciendo deporte y le hice la una a la otra. Tío, ya quiero comerlo con hueso. Pues ya están muy bien las anchovas. ¿Que no lo habéis pillado? Pues a ver, que van dos aceitunas haciendo deporte. Que eso ya es difícil que dos aceitunas hagan deporte. Pero además llega uno y dice, que me he roto un hueso. Y le dice la otra, ¿Cómo te puedes romper un hueso si estamos rellenas de anchoas? O sea, de que no se puede romper un hueso porque no tiene hueso. Están reinas de anchoas. Ni puta idea. No habéis pillado el chiste. Pues os jodéis. Ja 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 ja. ¡Gracias!